Pif y Hércules, pipa pum, par sin igual, que todos hará gozar. Pif y Hércules. En la tierra del tesoro debajo de un farol, más allá de donde nace el sol. Como perro y gato, mil problemas y aventuras tendrán. Pif y Hércules, bromeando siempre por el mundo andará. Y travesuras uno al otro se harán. De cabeza todo pondrán, clarará. Pif y Hércules, pipa pum, par sin igual, con sus juegos nos harán disfrutar. Día de suerte. Ah, qué hermoso día. Hay días en que todo te sonríe. Hasta tengo la impresión de que podría reconciliarme con Hércules. Hoy he decidido terminar. Así que, en guardia. Toma, toma. Ya, eso es. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ponte en guardia, ¿qué esperas? Eso es. Bailando, bailando. Uno, dos, tres. Eso es. Así, muy bien. Ponte en guardia, farol. Aquí meteremos este... Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¡Fuera! Pobre. ¿Y eso qué traía su herradura de la buena suerte? Gato tramposo. ¡Gato aquí! ¡Ajá! ¡Y desayunar, desayunar y llenar! ¡Y ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sobre, sus amuráis! ¡Y se van a escapar! ¡Ah, ah! ¿Eh? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi colita se convirtió en rabito! ¡Ay! Vaya, ¿dónde está la Hércules? Voy a estirar las piernas porque no veo a ese gato. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Detente, perro! ¡No! ¡Te volverás a lastimar, Hércules! ¿Ya viste? Ten cuidado con las corrientes de aire ¡Taranja! ¡Ja ja! ¡Olé! ¡Ja ja! ¡Ja ja perro, perrito del canto fondo! ¡Miai! 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 Muy bien, adelante matador ¡Miao! 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 ¡A la hombre que me he picado yo! ¡Olé! ¡Miai! 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 Era la policía No jefecito ¡Era un toro! ¡Miao! ¡Miai! ¡Miai! ¡Mmm! ¿Con qué maltrato a los bienes públicos, eh? Pues esto merece un arresto Pobre Hércules, creo que no debió levantarse ¡Aquí estoy! ¡No hay por qué preocuparse! ¡Tu pergato cumple a cada rato! ¿Y ustedes qué dijeron? ¡Ya se fue y no volvió! ¡Ja, ja, ja! ¡Chirin, chin, chin, chirun, chum, chum! ¡Chiriririrín, pum, pum! ¡Ahora sí, verás, perro! ¡Alto, perro! Prohibido el paso. ¡Ja, ja! ¿Estás seguro de que no tienes fiebre? ¡Ahora sí! Hércules, te aseguro... Te aseguro que deberías... ¡Detenerte! ¡Oh, pobre gato! Descansa en paz. ¡Ah, perro! ¡Ya verás, me las pagarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora, maestra! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Deténganlo! Son muchas balas, pero... ¡Ni una me dio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nyaka-nyaka! ¡Eso es! Y ahora... Esto... Y esto más... Y esto también... Y una rebanadita de esto... Un hoyito aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau, miau! ¡El toque final! ¡Y ahora, levántate y anda! Habla, amo, y te obedeceré... ¡Vas a darle una feliz a ese simpático de Pim! ¡Y enseguida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Bien, ahora escucha... Lo vas a hacer pedazos... ¿Entendiste? ¿Pero qué va a entender? Bueno... No importa, ve y asústalo... Voy y lo asusto... ¡Eh, pero, pero... ¿Qué estás haciendo? ¡Cuchi-cuchi! ¡No, no, no, no! ¡Cuchi-cuchi, no! ¡Nunca se hace así! ¡Jamás se hace así! Es muy agradable tu amigo, ¿tú lo hiciste? Bueno, sí, sí, fui yo, porque... Lindo perrito, eh, amo... Lindo perrito... ¡No, suéltalo! O si no, te voy ya... ¿Vas a qué? ¡Hacerte pedazos! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Tú gato feo! De cara perrito lindo... ¡No, no, espera! Yo a acabar con gato feo... ¡Tú gato feo! ¡Sí! No me digas gato feo, yo soy tu padre... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te escaparás! Pobre Hércules, realmente no es su día de suerte... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Gato feo! Yo a acabar con gato feo... Bueno, si es lo que quieres... ¡Ah! ¡Ah! ¡Gato feo! ¡Acabado! ¡Ah! ¡Guau, guau! ¡Pero bonito! ¡Gato feo acabado! ¡Ay! Veo que los días de suerte tienen sus inconvenientes... Pero, al fin... ¡Ah! Hoy presentamos a Alibaba y los 40 ladroles... ¡Ay! Este es otro cuento... ¡Ah! 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 Vaya... Creo que iría a saludar al profesor Oxigenín... ¡Ah! 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 Ahora se propondrá este perro... ¡Vaya seguidlo! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Estoy! ¿Qué le pasa, jovencito? Dígame... ¿Su nombre? ¿Apellido? ¿Profesión y domicilio? ¡Ya! Nombre Hércules, domicilio no tengo y profesión... Soy héroe de los dibujos animados... Oiga, se está burlando de mí... ¿Dónde están los que roban montes de basura? Deben cumplir su condena... Así que... Te llevaré a la cárcel ahora mismo... No lo hagas... Soy huérfano... Soy el sostén de mi familia... ¡Tenga piedad! ¡Ah! ¡Vas a las unos veces en la sombra! ¡Profesor Oxigenín! ¡Profesor! ¡Queso gruyere! A ver... ¡Mmm! ¡Queso gruyere! ¡Y sin agujeros! No entiendo... ¡Pareces nuevo! ¡Dejaste otra vez la puerta abierta! Si mal no recuerdo, Chiquilín... ¡Tú fuiste el último en salir del laboratorio! ¿Cómo dice Coyac? ¡Discreción! ¡Ay! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No sé por qué me agarro el otro pie... ¡Disculpa! ¡Es el otro! ¡Ya lo decía! Este animal no parece peligroso... ¡No importa! Tenemos que desconfiar de todo el mundo... ¡Qué gracioso! Esto parece una varita mágica... ¿Una varita mágica? ¡Meow! ¡Será mía! ¡Abra cadabra! ¡Te convertiré en gato! ¡Ah, sí! ¡Devuélveme la toma! ¡Claro que no! ¡Es mía! ¡No es mía! ¡No es mía! ¡Entremos! ¡Cabay! ¡No es mía! ¡No es mía! ¿Dónde se metió ese animal? ¡Ah! ¡Hércules! ¡Te equivocas! Mi nombre es Buitrón... ...y... ...Sésamo significa algo para ti, niño... Sésamo... ...pues... ...sí significa un programa de televisión, ¿verdad? ¿O no? ¡O ya sé yo! ¡Ay! Sésamo es la fórmula para abrir una cueva... ...si la cueva se le va a... ...no está mal, ¿verdad? Si sigues de chistoso... ...voy a llenar el cuerpo de plomo... ¡Pero y yo! ¡Ay! No sé qué hacer... ...disparó... ...no... ¿No tiene tu amigo, verdad? ¡Ay! Yo no tengo amigos de verdad... ¡Ah, no! ¿Qué me dices del gato del parche rojo? ¿Eh? Ah, usted se refiere a Hércules... ...bien, a él estoy buscando... ...él me robó una... ...una... ...una... ...barita mágica... ¡Sésamo! ¡Sésamo! ¡Oh, vamos a buscarlo! ¡Ay! ¡Ay! Espero llegar al próximo capítulo... ¡Vaya! Al fin me libré de ese tonto perro... ...a ver, ¿para qué sirve esto? ¡Ah! ¡Es una balita mágica! Y aquí tiene un botón... ¡No! ¡Ah! ¡Oh, vaya! Yo... ¡No! Disculpe, señor oficial... ...le aseguro que yo... ...yo... ...yo... Claro, va a decir que es inocente... ...y que el camión se derritió por casualidad... ¡No! ¡No es cierto! ¿Qué es eso? Esto... ...es una balita mágica... ¿Eh? ¿Nada? Le aseguro, señor... ...que el culpable de todo esto es... ...es... ...es el sol... ...claro, el que está ahí arriba... ¡Ah! 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 Vaya, parece que esto sí funciona... ...¡ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dame eso que es mío! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¿Eh? Te aconsejo que no desobedezcas... ...o llenaré a tu amigo de plomo. Eso no me importa, nos vemos. ¿Me oyes? No estoy jugando... ¡Vamos a contar! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Y los ladrones quieren utilizarlo para fundir todas las cajas fuertes de la ciudad. Tal vez podríamos arreglarlo. ¡Jamás! Aquí están. Aquí están, jefecito. Vaya, vaya. Así está mejor, par de jovencitos. Tienen diez segundos para decirme dónde está Sésamo, ¿comprendes? ¡Eso, mamá! ¿Quiere que los golpee? El Banco Central será nuestro. Todo el dinero será mío. Adiós No se lo dije, señor agente Increíble, una puerta indestructible Y sin embargo se derretió como chocolate ¿Y de amor de cómo? ¿Cómo chocolate? ¿Cómo chocolate? Ajá, bueno ¡Ronto, Tony! Consideré esta misión especial y encuentre al culpable de presa No se preocupe, jefe Ya, tengo una pista ¡Y trate de no verse involucrado! Pero si hay decenas de bancos en esta ciudad, ¿no lo crees? Tienes razón, jefazo, que hay sobre mi aumento, ¿eh? Más tarde, amigo, más tarde Siempre es más tarde Noticia de última hora Respecto al robo del Banco Central Hemos sabido que el perspicaz agente Rontontón Está sobre la pista de un sospechoso A continuación les presentaremos su retrato hablado Tengo una gran idea Trae a ese par de tontos Creo que no se va a poder porque el pequeñín los está ahogando ¿Qué dices? Tráelos inmediatamente y vivos ¡Sí, jefe! Hércules, amigo mío Creo que esta vez llegamos al final de nuestro contrato en esas caricaturas ¿Y yo qué decía que en el mar la vida era más sabrosa? ¡Detente, pequeñín! ¡Detente! ¡Ay! ¡Ay! A ver, muchachitos, acompáñenos ¡Bien! ¡Los atraparé muy pronto! ¡Meow! 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 ¡Pip, Hércules! ¡Están a salvo! ¿Ah? ¡Ay! ¡Mi inmensa bondad! He decidido perdonarles la vida El agente Rontontón va a estar muy contento También he decidido recompensarlos por sus servicios ¡Basta de juegos! ¡Ahora fuego a discreción! ¡Eh! ¡Ay! ¡Es la policía! ¡No se muevan a los de Rito! ¡Ay! Por fortuna yo estaba ahí No sé qué hubieran hecho sin mí ¿Eh? ¡No te acerques o te derrito! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ah! Profesor, su genial invento ¡Ay! ¡Oh! Genial Pero es que era su gran invento Es irrisorio frente al que estoy pensando ¿Qué? ¿Cuál? Una máquina que hará los huevos cuadrados ¡Ay! Los grandes artistas ¡Salchichas calientes! ¡Salchichas calientes! ¡Salchichas! ¡Pero estás loco! ¡Me haces daño! ¿Tienes dinero? ¿Tienes...? Claro, ya sé Oye, debo reconocer que en eso tienes razón Desde luego El comercio es un intercambio Así que si tú me das una salchicha Esperarás a que yo te dé otra cosa Información, por ejemplo ¡Allá! ¡Otra! ¡Hay un incendio! Le falta un poco de salsa Es un gato mañoso No Pero no está mal ¿Sabes lo que le sucede a quienes me llaman así? ¡No puedes atacar así a un lindo gatito! Esto puede ser peligroso, Piff Bravo Increíble Absolutamente Genial ¡Qué fuerza! ¡Qué colores! ¡Qué material! ¿Qué pasa? Eso sí es expresión ¿Qué está diciendo? ¿Quién es el autor? Esta calamidad de gato que... No, no, no Yo no fui Fue el... ¿Vengan conmigo? Pero apenas lo conocemos Ustedes son unos grandes artistas Tomaré su carrera en mis manos Su fortuna está hecha Y la mía también ¡Ese color! Esa mancha es hermosa Es salsa Solamente salsa Un momento La expresión puede ser de él Pero todo esto me pertenece No, no, no Un momento El señor dice que yo soy el artista ¡Y yo soy el artista! ¿Y el toque genial? ¿Acaso no es mío? ¿Y quién fue el que lanzó la salsa? Ahí se demuestra el talento artístico Veamos Es el eterno dilema ¿A quién pertenece la obra de arte? ¿Quién es el creador? ¿A quién está dirigida? ¿A quién es la inspiración? Yo mismo voy a organizarlo todo Vamos a firmar un pequeño contrato Y vamos a organizar una gran y maravillosa exposición ¿Verdad? Les daré un 10% Damas y caballeros Yo les suplico Salchichas calientes Salchichas calientes Salchichas Bien, el maestro quiere hablar con los periodistas Se dice maestro que usted no es el único creador de este movimiento pictórico No, eso no es cierto Todo surgió de este pequeño cerebrito Sin embargo, los rumores dicen que fue otro quien tuvo la intuición Un tal Peef No quiero saber absolutamente nada de ese perro Repite eso que dijiste Señores, yo le juego En el fondo los artistas somos incomprendidos Salchichas Salchichas calientes Salchichas Pruebe su sal Ay, Hércules, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, mejor Salchichas Sal ¿Qué no te das cuenta que arruinaste mi carrera de pinto? Tranquilo, Hércules Yo solo te impedí hacer una tontería Tú no fuiste hecho para hacer pintura No, entonces dime para qué soy bueno Pues no lo sé Podría ser para un trabajo manual ¿Qué? ¿Un trabajo manual? No lo vas a creer Pero solo por esta vez Estoy de acuerdo ¿Qué vas a hacer? ¡Gato! ¡Gato! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dete, gato! ¡Gato! ¡No es maravilloso! ¡Oh, fantástico! ¡Gradioso! ¡No! ¡Qué expresión! ¡Qué genio! ¡Ay! Es una escultura de arte modernista ¿Eh? Basta de palabras Firme aquí y me ocuparé de todo Querido amigo, 10% para usted, como de costumbre ¡Veinte! ¿Qué? Dije veinte ¿No es verdad, Hércules? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántos suman 15 y 15? Bueno ¿30? ¿Se dio cuenta? Hércules fue quien lo dijo Pero Ese es un asalto En despoblado ¡Veinte más veinte! ¿Hércules? ¡No! 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 De acuerdo 30% Damas y caballeros Esta vez el maestro se ha dedicado a la escultura Y cuando digo a la escultura Yo sé de lo que estoy hablando Lo que van a ver a continuación Es... ¡No! LaIN Esto te parece que es arte No Esto es nada De jamos ¡Puera su maestro sub Time! Este es el maestro Chacal ¡No! 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 ¡Miren su obra de arte! ¡No! 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 ¡Dos veces! ¡Dos veces has arruinado mi carrera artística! ¡Pip! ¡Tenemos cuentas que arreglar! ¿Cuándo quieras, gato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y bien? ¿Estás listo? Ya lo creo. Estoy listo. ¡Miau! 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 Pobre gato. Ahora sí creo haber arruinado definitivamente su genio artístico. ¡Fantástico! ¡Super Extra! Esa voz salvaje, ese ritmo feroz, esa apariencia bestial. Eso es rock pesado. El genio artístico en su estado puro. Trato hecho. Conmigo usted se convertirá en la estrella del rock. En el rey del rock and roll pesado. Pero yo... Un momento. Sin mí este pedazo de gato no es nada. Él es el vocalista y yo soy el instrumentista. Un dúo. Perfecto, amigo. Por mí está bien. Pero... Después. El contrato después. Y no lo olviden. Preséntense mañana en mis estudios. Estudios. Mucha plata. Una. Dos. Ya lo vuelo. Ya vuelo a ese disco de oro. ¿Dónde estará ese informal de Hércules? Pues hola, ¿qué tal? No, 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 no. Es que tuve una gran idea. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Tú serás el vocalista y yo seré el instrumentista. ¡Dónde viene! Le digo que ya vuelvo a ese disco de oro. Señor, señor. ¿Se siente bien? De nuevo los estudios, mucha plata. ¡No, no! Voy derecho, voy derecho, voy derecho. ¡No me quito, no me quito, no me quito, no me quito! ¡No huyas, perro cobarde! Señor, mucha plata. Señor, mucha plata. ¡Fantástico! ¡Increíble! Te he salvado otra vez, gato. Deberías agradecérmelo. ¡Perro sucio! ¡Has arruinado mi carrera otra vez! Siempre puedes convertirte en una bailarina estrella. ¡Ah, sí! Eso sí es música para tus ojos. Detective Pip. Ya lo sabía. Desde la tercera página, ya sabía quién era el culpable. Siempre es deducción. Qué inteligente soy, muy inteligente. Creo que tengo el don. Claro que sí. ¿Por qué no? Se alquila. No se puede dormir tranquilo. Ya me despertaron. Ah, ya sé. Pero aquí entre nos ya sé qué haré para molestar a Pip. Oye, ¿a dónde vas? Agencia Pip. Investigaciones privadas de cualquier tipo. Bien, si se cree detective, pues... Yo hablaré con él. Oye Pip, te propongo un negocio. ¿Qué? ¿Cuál? Mira, si quieres... Yo me quedo con tu agencia. Y tú puedes quedarte como empleado. Y por supuesto que te pagaré muy bien. Aunque sea poco al principio, evidentemente. Pero yo te instruiré. Y... Tal vez mejores. Eh, dime. ¿Qué opinas? ¿Aceptas o no? Sal de aquí, gato malandrín. Lárgate. ¡Ay! Pero qué ofensa. Pero si era una proposición de lo más... De lo más honesta. ¿Pero qué se piensa ese perro, detective privado? Jamás llegará a ser detective con esa pistolita de agua. ¡Ah, no! Para la investigación se necesita alguien discreto, astuto, tenaz... Con estilo. Así como soy yo. Y creo que el señor Pip va a tener trabajo. Date prisa, pequeño. Caracol. Mi silbato. No está. No está mi silbato. Esto es un plagio. Hemos robado tu silbato. Vaya, escribió silbato con B chica. Y no con B de burro. Como siempre le escribo yo. ¿Qué dice aquí? Más tarde te indicaré... Un rescate. ¿Quiere que yo le pague un rescate? Adiós, putata. No le pises a la policía. Porque si no, no te regresaremos nunca tu silbato. No. Me dejarán sin silbato. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está, oficial? Oiga, a propósito... ¿Ya conoce a Pip? Es amigo mío. Y acaba de abrir una agencia de detective privado. ¿De detective privado? En la primera calle a la derecha y en la segunda a la izquierda. No hay pierde. Creo que le acabo de conseguir el primer cliente a mi amigo Pip. Dice que un silbato que extraña. ¿Cree usted que le hagan daño a mi silbato, señor detective? No. Tampoco será necesario el rescate. ¿Eh? No se preocupe. Para eso estoy. Se lo regresaré antes de que los ladrones tengan tiempo de usarlo. No, no sé cómo. Pero... ...pondré a sus pies toda mi fortuna. Gracias, pero ahora no. Cuando termine mi trabajo. Solo está para mis gastos. Es una lindura de perro. Adiós. Cielos. Un botón de pantalón. Muy bien, muy bien. Aquí están todos los datos. Pero, ¿por dónde comenzaré la investigación? Aquí está todo escrito. ¿Se encuentra el señor Pip? ¿O un neumático? Pero... Vamos. Si quieres saber más sobre el asunto del silbato, te lo diré en el bar Buitrón. Ese bar se encuentra del otro lado del vecindario. No es un lugar seguro, Pip. Bueno, iré prevenido. Listo. Agencia Hércules, investigaciones privadas de cualquier tipo. Eh, pero alguien viene. No, 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 no. Soy inocente. No soy yo. Es Piff. Es Piff. Me tiene que ayudar, señor detective. ¿Detective? Ah, sí, sí. Es verdad, soy detective. Así, ¿qué quiere? Cielos. Una placa de policía. Ah, pues, verá, es que yo me extravié un bolso lleno de cosas con plata, joyas y unos cuantos billetes y monedas y mi jefe está muy enojado porque no lo encuentro. Ah, bueno. Y recuerda, ¿cuándo fue la última vez que tuvo entre sus manos ese bolso? Después del robo en el trabajo cuando fui a tomar una cerveza con el señor Cicerón, que es mi jefe al bar Buitrón. ¡Cielos! ¿El bar Buitrón? ¡Cervecita! ¿Alguien perdió esto? No, no. Aquí tiene. La otra mitad cuando termine. Ah, tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros. Ay, no se preocupe. Si no lo encuentro, lo invento. Ah, lo guardaré aquí. ¡Rápido! ¿Qué espera? ¿Al bar Buitrón? Sí, señor, ¿cómo no? Es por eso que mandé a Pifa ahí. No me gusta esto. La calma antes de la tormenta. ¿Qué? Aunque traigo lentes oscuros descubrí esto. Una placa de policía. ¡Ay, aquí no sonara! ¡Que nadie se mueva! ¡Policía! Tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Qué quiere hacerme preguntas a mí? Ah, con que te rehúsas a contestar a las preguntas de la policía, ¿eh? Hablando de policía, su colega está allá. ¿Mi colega? Ajá. Hable con él, está impaciente. ¿Impaciente? ¿La policía? ¿La verdad? Ah, no, es solo un juego. Mejor me voy. Ah, eres tú. Bien, hablemos poco, pero claro. Me interesa tu información y te hago una oferta. Sin regateos, pido el doble. Bueno, yo te puedo dar el triple. Dame el triple y trato hecho. Trato hecho. ¿Un botón? ¡Pif! Así te quería tener. ¿Por qué robaste un indefenso silbato, eh? ¡Contesta! Oh, ni tan indefenso. ¿Qué? Yo no vine por eso, Pif. No, te lo juro. Yo vine por un asunto diferente. Te explicaré. Nos darán una gran recompensa. Si logran recuperar un bolso. No sé qué es lo que tramen esos dos, pero no me gusta nada. Será mejor que lleve mi gran tesoro al cobertizo. Hola, cuitrón. Por casualidad no has visto un bolso. Uno que el pequeñín perdió por aquí. No le habrás ayudado a perderlo, ¿verdad? Uy. Pues verás que yo lo encontré y ya lo iba a devolver. Vaya, vaya, vaya. Pero qué amabilidad. ¿Te das cuenta, pequeño? Ya nos lo iba a devolver. Ahora en agradecimiento. Vamos a meterlo a la habitación, pequeñín. Ya sabemos que nuestro amigo adora la oscuridad. No, por favor, la habitación oscura no, prefiero el agua mineral. Ve a llorar a otra parte y no me arrugues el saco. Veamos. ¡Gracias! ¡Mua! 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 Hércules, esta vez sí nos va a ir muy mal Pif, creo que tengo una idea ¿Una idea? ¿Tú? Sí, mira Es silbato ¡Huyamos, huyamos! Bueno, queda confiscado Oye, no, eso no ¡Mi silbato! Todo triste sin ti Oye, Pip, ¿podrías ayudarme? Permítame, el bolso de las joyas robadas ¿Qué están haciendo ustedes con el bolso de las joyas? Es que... ¡Ténganse! ¡Ténganse! Pif, Hércules Pif, pap, pum, par sin igual Que todos se han agosado En la isla del tesoro Debajo de un farol Más allá de donde nace el sol Como perro y gato Mil problemas y aventuras tendrán Pif, Hércules Plomeando siempre por el mundo andarán Y travesuras uno al otro se harán Pif, Hércules Pif, Arrière Pif, Hércules Pif, Pif